Tenemos temas fundamentales por resolver atascados desde hace muchísimo tiempo y lo estamos diciendo desde que este gobierno ha comenzado a andar y ahora con más razón con un gobierno ya que no está en funciones, sino que ha tomado posesión en su totalidad. Lo que queremos es que dejen ese ningún nedo de la comunidad valenciana en todo aquello que nos importa, que nos afecta y que es fundamental, como es la ampliación del puerto de Valencia, como es la financiación autonómica, como es el sector cerámico, como es el problema del agua y como son las infraestructuras en general de los presupuestos generales del Estado. Son reivindicaciones que llevamos haciendo mucho tiempo y ahora, como digo, hay un gobierno ya en firme. Lo que queremos es que, bueno, y si no lo hacen ellos, ahí estaremos nosotros para exigirlo y reivindicarlo desde el primer día, que presten atención a la comunidad valenciana, cosa que no han hecho hasta ahora. Nosotros lo que reclamamos es la reforma del sistema de financiación. No me cansaré de decirlo. Me da la impresión de que hay otros temas que se ponen por parte del gobierno de España encima de la mesa para despistar sobre lo que es verdaderamente importante, al menos para la comunidad valenciana, que es la reforma del sistema de financiación. Todo lo demás son parches. Llegarán si llegan, del modo que lleguen y, bueno, como te digo, no confiamos mucho. Ahora, si llegan desde luego a la comunidad valenciana, que es la realmente infrafinanciada y no Cataluña, exigirá al menos el mismo trato o mejor. Pero más allá de todo esto, que me parece que es un poco de ruido, lo importante es la reforma del sistema de financiación y no nos cansaremos de decir que es lo primero que va a tener que abordar este nuevo gobierno de España y lo que le vamos a exigir.